Cívicos y el viceministro de gobierno Jorge Pérez se reunieron para establecer las bases del nuevo diálogo que se podría entablar. Sin embargo, hay una petición que no se mueve, es la liberación de los detenidos. Desde las diez y media de la mañana de este viernes y por el espacio de dos horas, dirigentes del comité cívico potosinista a la cabeza de Johnny Lally se reunieron en el viceministerio de gobierno con el viceministro Jorge Pérez. Primeramente vamos a esperar la liberación de nosotros porque realmente nosotros estamos pendientes todavía en eso. Mientras tanto no nos manden cartas, no nos manden cartas porque estamos todavía preocupados en el compañero que están heridos. En esta reunión los cívicos potosinistas le reiteraron a la autoridad que se debe liberar a los detenidos para iniciar la mesa de diálogo. Que se desocupere, queremos saber y posteriormente con la mente bien, bien tranquila con el 100% vamos a poder entrar a cualquier diálogo. Los dirigentes potosinos han señalado que una vez liberados la totalidad de los detenidos, se iniciaría la mesa de diálogo en instalaciones del viceministerio de gobierno. ¡Gracias! 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 Gracias.